Hoy se realiza un simulacro a nivel nacional en caso de terremoto. Las cámaras de Precus estuvieron por las principales calles de nuestra ciudad preguntándole a la comunidad qué hacer en caso de terremoto. El cuerpo de bomberos de nuestra ciudad hace las recomendaciones frente a este tema. ¿Sabe qué hacer en caso de un terremoto? Salir corriendo. Salir corriendo, claro, mi amor. Mantener la calma por primera medida. Primero que todo, pensar en que todo lo puede. Es un dios. El tanto nos agarraba a él, nada le pasa. Pues, no sabría. ¿No sabrías? Oír y escaparme. ¿Qué? ¿O sea que cree que la mejor manera es salir corriendo? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, bueno. En caso de un terremoto, lo mejor es estar en una parte segura. Libre de muros, libres de postos. O sea, una parte donde no hagan, ¿cómo se dice? Debajo de una columna. También se puede. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Sí, pues sí, pero yo no estoy como de acuerdo en las pruebas que hacen aquí en Colombia. Sí, porque me gustaría que devolvieran, en vez de hacer eso, deberíamos ser como de acogernos más a Dios, orar, porque deberíamos de mirar lo que pasó en Japón. En Japón allá estaban preparados para lo que pasara. Y démonos de cuenta qué pasó con la preparación de Japón. En Japón no valió nada de lo que estaba preparado. Y aquí en Colombia, en vez de mirar eso, deberemos de ponernos como más en prácticas en la oración y estar como pensando en evitar tanta corrupción, tanta maldad que hay. Y deberíamos de empezarla a hacer desde la parte fundamental, que es desde la parte de los mandatarios. Yo no haría sino como buscarlo como es los escombros estos, donde están los umbralados, ¿sí o no? Sí, es. En caso de un terremoto, yo lo primero que haría era encomendarme a nuestro Padre Celestial para que me salve. Sí, eso sería. Y mirar que unas columnas en alguna parte donde me pueda también defender de pronto de que se me caiga un edificio encima. Bueno, en caso de un terremoto hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Primero, la paciencia, no desesperarse. Y segundo, buscar un sitio que me preste cierta seguridad, ojalá debajo de un dintel de una puerta, y que ese dintel sea lo más práctico en madera, porque la madera en esos casos, por ser un espacio pequeño, da más seguridad que una vega de acero. Entonces hay que tener paciencia y tranquilidad, no desesperarse, porque creamos caos dentro de la comunidad, y el caos es casualmente lo que permite el desorden, lo que permite que nadie sepa qué es lo que hay que hacer en un momento determinado. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. Luego hasta le preguntan a los ciudadanos de Zipaquirá acerca de qué hacer en caso de terremoto, vamos a hablar con a cabo Yoli Casayas, que nos va a dar recomendaciones frente a eso. Bienvenida a las cámaras de atención. Gracias, buenas tardes. Bueno, nosotros para estar atentos o para estar prevenidos a un terremoto, debemos de hacer un antes, un durante y un después. El antes del terremoto es una prevención que nosotros debemos hacer. Entonces, ¿cómo nos prevenimos? Debemos de nosotros conocer el sitio donde están nuestras viviendas ubicadas, debemos de que la estructura de nuestras viviendas sean sismoresistentes, también debemos de prevenir los vidrios en los ventalales de nuestras casas con cintas, se deben de cubrir en forma de X, para en caso del terremoto no haya peligro de que nos podamos herir con los vidrios. También debemos de tener provisiones, debemos de mantener agua dentro de nuestras neveras, en botellitas, debemos también de tener provisión alimentaria, debemos de tener un botiquín, en caso de que pase algo nosotros mismos podamos atender algo, mientras en este caso puede llegar un ente de socorro. También se debe evacuar, debemos de evacuar del sitio a un lugar donde no haya peligro, donde no hayan árboles, donde no hayan estructuras que hayan colapsado, donde no hayan postes de la luz. De igual forma debemos nosotros detener los números de emergencia para poder avisar en tal caso, saber también dónde se encuentran nuestros familiares. También debemos, es muy importante que los niños, nuestros hijos, también sepan que en caso de una emergencia donde nos podemos encontrar, donde podamos llegar todos a un punto de encuentro para podernos encontrar, ya que después de un desastre de estos, es muy difícil la llegada de los entes de socorro y la movilización de cualquier persona. Después de un terremoto, nosotros debemos de tener en cuenta que como hay tubos de gas, tubos del agua, no debemos de prender fósforos, no debemos consumir el agua de los grifos, ya que de pronto por el terremoto se hayan contaminado. Pues esto es lo más importante que debemos nosotros de hacer el antes, durante y después de un terremoto o cualquier emergencia.